Dicho acuerdo establece los siguientes puntos, por lo que toca al número y ubicación de las casillas especiales que se instalarán para la jornada del 7 de junio, que vayamos en concordancia con las que apruebe en próximos días el Instituto Nacional Electoral, a través de sus consejos distritales de cada uno de los siete distritos del Estado, en función de que participamos en una elección con casilla única. El segundo punto es el que se refiere al número de boletas electorales que se equipará o de las cuales se dotará a estas casillas especiales. Y el tercer punto se refiere a lo relativo al tipo y número de elección para casos concretos de distritos de nuestro Estado que se componen únicamente por un municipio. En el primer caso, el primer punto de los resolutivos señala que por lo que toca al número y lugar de ubicación de las mesas directivas de las casillas especiales, se estará lo que en su caso determina el Instituto Nacional Electoral, de conformidad con el convenio antes referido, es decir, el convenio de colaboración suscrito el 18 de diciembre con dicho instituto. El punto 2, en cuanto al número de boletas que se asignarán para cada una de las casillas especiales, se establece que para la elección de gobernador y diputado local, se proporcionarán un total de 750 boletas por cada tipo de elección, más 22 boletas adicionales correspondientes a los representantes de partido político y asistente electoral que actúen en esa casilla, de conformidad con el acuerdo 5502-2015, tomado por este pleno en fecha 28 de febrero de 2015. En lo que hace al punto 3, del primero de los resolutivos, señala que para los distritos electorales locales que se conformen únicamente por un municipio, es de observarse que para estos casos no se configura el supuesto establecido en el artículo 376 de la ley electoral, ya que ahí no se reúne la condición de que el elector se encuentre en tránsito dentro de su distrito, derivado que la sección a la que corresponde se ubica en el mismo municipio, en donde se instalaría la casilla especial para recibir la votación de gobernador y diputados locales, por lo que resulta innecesario proveer de boletas para la elección de diputados locales en ese caso. Los distritos donde se podría dar tal circunstancia serían el quinto, sexto, séptimo y octavo, todos con cabecera en el municipio de San Luis Potosí, el noveno con cabecera en Soledad de Graciano Sánchez y el décimo segundo con cabecera en Ciudad Valles. Aquí es donde cabría la precisión, es decir, tenemos entendido que nuestra ley electoral trata de otorgar las mayores facilidades a los electores que se encuentren en tránsito para efecto de que puedan emitir su voto por gobernador del Estado y diputados locales. en el supuesto de los distritos que se mencionaron, de instalarse casillas especiales en algún lugar, en alguna de las secciones que los conforman, el tránsito o la lejanía del elector con la sección en la que le corresponde votar, pues no va más allá del mismo municipio, es decir, de Ciudad Valles, de San Luis Potosí o en su caso de Soledad de Graciano Sánchez. Es decir, si se encontrara en tránsito fuera de su sección, el hecho de que acudiera a votar a una casilla especial y se le permitiera votar por ambas elecciones, pues en cierta forma le otorgaría una facilidad innecesaria, ya que su sección se encuentra en el mismo municipio donde se va a instalar una casilla especial. Y con esto también se podría disminuir la posibilidad de que mayor número de electores que efectivamente se encontraran en tránsito, pues votaran por las elecciones de gobernador en su caso. Y el segundo de los resolutivos señala que se notifique a las instancias correspondientes en los estrados del Consejo Estatal Electoral para los efectos legales conducentes. Es cuanto, consejera Presidenta. Muchas gracias, señor Secretario. A consideración del plan, de no haber ningún comentario, agradeceré, tome la votación correspondiente. Solicitaría entonces a los consejeros electorales de manera nominal manifestar el sentido de su voto con el acuerdo aquí propuesto. Consejero José Martín Fernando Fazmora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. De acuerdo. Consejera Cecilia Eugenia Midmendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, señor Secretario. Procedemos al siguiente punto del orden del día, el cual corresponde al… Sí. Quisiera ver en la pantalla como estaba, porque ahí en el acuerdo ya al final me quedó nada más una duda. Dice que se están aprobando 750 boletas. Bueno, no es ahí. Bueno, no es ahí. Ah, sí. 750 boletas por cada tipo de elección, más 22 boletas adicionales correspondientes a los partidos. Yo diría que nada más son 750 boletas más 22 adicionales por cada tipo de elección, porque ahí me parece que estaría solamente para una elección. Entonces, son 22 adicionales también para cada tipo de elección. Creo que no se precisa. Valía la pena nada más precisar ese detalle. Sí, yo creo que es procedente. ¿Están de acuerdo los consejeros en hacerlo? Ok. Perfecto. Bueno, continuamos respecto de la propuesta de sustitución de diversos integrantes de las comisiones distritales electorales y los comités municipales electorales. Para el desahogo de este punto, cedo el uso de la voz a la presidenta de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, Cecilia Eugenia Mendizábal. Ahí está, pero no veo nada. O lo desahogamos. Déjame leer. Que casi me la prendí de memoria, pero no. Ay, que usted no fue con fe. Bueno, esta es nada más la solicitud de aprobación para los cambios en el cargo de consejero propietario de la Comisión Distrital Octava, con cabecera en San Luis Potosí. Se solicita que se apruebe la renuncia de Carlos Antonio Gómez Flores y se propone que lo sustituya Sunshine Guadalupe López García, quien era la suplente de este consejero. Y la segunda propuesta es en el Comité Municipal Electoral de Villa de Arista, en donde se sustituye al secretario José Refugio Aguilar Viera. Se propone en su lugar a Naimi Lisbeth Leiva Iracheta, quien actualmente es la suplente como secretaria técnica de ese organismo. Sunshine. A consideración del Pleno, de nuevo, ningún inconveniente, ningún comentario. Dice Distrito 8. Distrito 8, sí, ¿verdad? Pero esos no pertenecen al 8, yo creo que está equivocado, ¿no? Porque según yo sé, el secretario técnico… No, es consejero. Consejero. En el 8 lo que se está sustituyendo es un consejero. Sí. Y en el Comité Municipal de Villa de Arista es en donde se está sustituyendo al secretario técnico propietario por el secretario técnico suplente. Distrito 8, nada más es un consejero que se sustituye por un consejero suplente. Muchas gracias. Por favor, señor secretario, ¿podría tomar la votación correspondiente? Rogaría entonces a los consejeros electorales manifestar el sentido de su voto con la propuesta aquí presentada. Consejero José Martín Fernando Fazmora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. De acuerdo. Consejera Cecilia Eugenia Midmendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia se aprueba por unanimidad. Gracias. Otra vez en uso de mis facultades, como ya se nos cumplió la media hora, consulto al pleno si no tiene ningún inconveniente en ampliar otra vez el plazo una media hora para desahogar completamente el orden del día. No hay ningún inconveniente. Entonces, procedemos. Gracias, señor secretario. Punto 13. Punto 13. Nos vamos. Al 13. Continuamos. Y corresponde el siguiente punto al informe del Estado que guardan los procedimientos sancionadores en materia de financiamiento de los partidos políticos aprobados por el Pleno en sesión ordinaria de fecha 16 de enero de 2015. Para lo cual, cedo el uso de la voz al presidente de la Comisión Permanente de Fiscalización, Maestro José Martín Fernando Faz Mora. Consejero tiene el uso de la voz. Bien, gracias, dado que se circuló previamente el contenido de este informe con la convocatoria, si no hay ningún inconveniente, solicitaría la dispensa de la lectura. Y simplemente para señalar que el 16 de enero de 2015 aquí se aprobaron unos procesos sancionadores. Entonces, la ley contempla la posibilidad de la duplicidad del plazo para desahogarlos y en reunión que sostuvimos la Comisión Permanente de Fiscalización, acordamos ampliar la duplicidad del plazo, pero la ley nos señala en su artículo 318, la ley del 2011, que es la que opera para este caso porque son procedimientos que datan de tiempo A, que esta ampliación del plazo debe ser informada al Pleno. Entonces, por este medio, y les informamos del acuerdo de la Comisión de Fiscalización, respecto de la ampliación en materia de estos procesos sancionadores, en materia de financiamiento, dado que fenece el 16 de marzo en curso y se acuerda esta ampliación, tanto para poder llevar a cabo, desahogar las probanzas, así como también no dejar en situación de indefensión a los partidos políticos sobre el tema. Es cuanto. Muchas gracias, señor consejero. Continuamos. Con el siguiente punto del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo relativo al procedimiento para el desarrollo, implementación y operación del programa de resultados electorales preliminares que se llevará a cabo durante el proceso electoral 2014-2015, mismo que presenta la comisión temporal del programa de resultados electorales preliminares y, en su caso, de conteo rápido. Para lo cual, cedo el uso de la voz a la presidenta de dicha comisión, Claudia Josefina Contreras Paez. Gracias.